Tú y yo, una pareja sin par Tú y yo, amigos ya Somos dos, tú siempre quieres jugar Somos dos, tú siempre quieres cantar Desde que tú llegaste a mi vida Le diste más luz, más color Y amor Solo tú, mi amigo de verdad Tú y yo Nadie nos puede parar Tú y yo Aquí está el final Cuando todo parece perdido Tú estás, siempre a mi lado estás Como un rayito de luz Llegaste tú a mi vida y Me diste Una nueva razón para continuar Y seguir La ilusión de un nuevo día Quiero empezar como un rayito de luz Que alumbra el camino Tú llegaste Como un rayito de luz Me iluminarás Tú, tú y yo Y yo Nadie nos puede parar Tú, tú y yo Y yo De aquí De aquí hasta el final Desde que tú llegaste a mi vida Le diste Le diste más luz Más color Y amor Solo tú Mi amigo de verdad Como un rayito de luz Llegaste a mi vida Y me diste Una nueva razón Para continuar Y seguir La ilusión de un nuevo día Empezar Como un rayito de luz Que alumbra el camino Tú Llegaste Como un rayito de luz Me iluminarás Llegaste Cruel Suscríbete ¡Viva! zos Llegaste Unluat Salve Llegaste Cuatro C System sums Dun Lo Y homelessness Gente No